Hoy vamos a ignorar 24 horas a Cucing Love. Estamos grabando, güey. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Cucing? ¿Qué traen, güey? A ver, ¿qué están grabando? ¿Qué están grabando? Super mala cena, creo que algo aquí no es caca. Qué irrespetuoso, la verdad. Kevin, ¿qué traes, güey? ¿Qué traes, güey? ¿Qué, Kevin? Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el Fénix Team. Y estamos muy felices porque tú estés aquí. Si quieres ser parte de esta familia, suscríbete tocando el botón rojo de acá abajo. Y todos son bienvenidos. Amigos, el día de hoy tenemos un video que no nos han estado pidiendo, pero yo sé que van a ser muy felices de verlo. Hoy vamos a ignorar 24 horas a Cucing Love. Más que nada. Como venganza, la broma que nos hicieron a nosotras. Ellos empezaron esto. Yo no puedo hacer eso. No, ya estás aquí. Te hundas con nosotros. ¿Eres parte del team o no es? Indurada, mis amigos. Me da miedo lo que puede pasar después de esto. La venganza con Juan puede resultar peor, pero... Ya en una guerra oficial. Ayer los citamos a las 11 de la mañana para desayunar. Hoy nosotros llegamos aquí a las 10 y media porque queremos preparar. Con la cámara de madrugador. Oigan, esto es un reto también para nosotros porque es difícil ignorar a nuestros amigos. Pero ellos también se pasaron de lanza con la broma. Sí, la verdad sí. Nos hicieron. Así que, pues, quieren saber de este video porque... Pues a mí no me hicieron nada. Muy sabroso. No deberíamos hacer parte de los ignorados. Ya sí, es naturalmente. Hay de ti que digas una palabra. Sí, ¿eh? Te sacamos del pie. Oigan, se supone que vamos a desayunar. Vamos a aprovechar este tiempo para poner las cámaras ocultas. Qué difícil. Está muy difícil, pero hay que ser lo más discreto que sea posible para que no se las vuelan. Y recordemos que no podemos ni hacer contacto visor con ellos. Ley del hielo. Total. Muy tentado. Son todos en el día. ¿Y Juan me habla de Trucho? No, nada, nada. ¿O sea, la mano está ordenado con la cuchara? No existe. Ok, pues, ¿comenzamos? Comenzamos. Muy bien, pues ya estamos todos aquí sentados, preparados para la broma. Estamos muy nerviosos, amigos. Y dejamos estos asientos libres porque ahí se va a sentar Juan y Kir. Creo que lo más incómodo es para Trucho para ver que estamos a la broma. Sí, o sea, recuerden que eso también es un reto para nosotros porque realmente nos vamos a ver sangrones. Es porque los estamos ignorando. Y Juan, ya no vamos a hacer sentir nada. Pero ellos iniciaron la guerra de bromas, así que el que se lleva se aguanta. Ya están las cámaras escondidas, entonces solamente vamos a esconder esta cámara y estamos listos. Aquí nos sentamos, pusimos rutitas, están platicando y desayunando juntos y pues vamos a estarlos ignorando en todo este desayuno. Vamos a estar esperando. Hay que esperar, hay que esperar. Vamos a acomodar esta cámara. Iniciamos con el 24 horas. Servios, Servios. Es que también sería bueno grabar hoy en la tarde. ¿Qué, amiga? Con motos acuáticas, una carrera. Estaría increíble. ¿Qué quieres decir sin grabarlo, Aneta? No, grabarlo. Grabarlo y después también podemos disfrutarlo. Pues para el Fénix Team, obvio, aquí estamos todos los Fénix Team y ya estamos completos. Vino como a las 7 de la tarde. Sí. A la tarde. Ok, 5 de la tarde, pues. ¿5 estamos listos? ¿Qué, a las 5 qué? Me gusta, me gusta ese pie. Me parece bien. Ay, está bien rima la piña. Hay sol, pues, ahora. ¿Pero qué van a hacer? Yo creo que a las 5. No, como a las 6. Pero vamos a las 5. Es que tengo ganas, güey. Vamos a las 5. ¿Quieren frutitas? ¿Qué nos comemos? Un poco de desayuno del Fénix Team. A ver, sí. Hay que subirla todo y hay que repostearla. A ver cómo salimos. Sí, estaría muy cool, no hemos conocido afuera. A ver la foto. Güey, la piñasa es súper rica. Me encanta. ¿Qué haces? ¿Por qué estás comiendo así? Ay, no. Oye, pero sí que hay que ir de shopping, ¿no? Para que hay muchos beneficios dentro de ellas. ¿Qué quieren grabar? Lucha. No. ¿Quieres ir de shopping con nosotros? No quiero. Pues, después de grabar. Las pasiones a las 5. Ahorita ya terminamos con las 5. Las chicas, ¿no? Sí. ¿Pero cuál de los dos vídeos vamos a grabar siempre? ¿El de las motos o...? Hay que hablar sobre el video aquí y grabar este... Las motos a las 7. Las motos, ¿no? Tenemos que ir de shopping antes. No, ¿qué dijimos que a las 5 las motos? O sea, ¿qué es lo de las motos? Yo estaba para el lunes, lo vamos a recorrer para hoy. Pues, para hoy, ¿no? Hoy porque ando... Creo que ya hablamos todos solita y todos dijimos que estamos de acuerdo. Sí. Somos 6, mamá. Antes de irnos al shopping, podemos grabar TikToks, podemos... Sí, podemos aprovechar y hacer varias cosas. Hay que planear la siguiente vacación entre nosotros. Yo pienso que debería ser en Tijuana porque en Tijuana vivimos todos los Venice. Sí, o sea, nada más tendríamos a trucha, o sea, lo diferente está cool. O sea, que todos somos de Tijuana, nada más el trucha es el único que no. Yo creo que ya no voy a comer para estar light. Los que quieran ir de shopping, pues vamos, como no nos viste minutos, pues ya que acabemos aquí. Para salir. Yo creo que ya, ¿no? Podemos grabar TikToks ahí, ¿no? Yo creo que ya, ¿quién no? Bueno, a mí nos ahorita lo trajo a poco. Vale. Yo creo que me acabe mi piñabora. Uy, está súper rica, me encanta, me voy a salir ahora. Piña para la niña. ¿Puérate? ¿Puérate para allá? Ya, vámonos. Ya estoy. Ya estoy. ¿Vamos a grabar qué? Vamos. ¡Qué pido! ¿Kevin? Twitter. No sé. Pero, no, señor. Pero vas a ir primero. Para, para, para con los títulos. Pesados. Oigan, pues ya los dejamos allá desayunando piñita. Me sentí muy incómodo, chicos, qué malos estamos haciendo ignorándolos. Pero, ahora, sigue a hacer TikTok. Para que nos sigan en nuestras cuentas, ahorita vamos a hacer TikToks, ellos van a venir. Igual, la dinámica es ignorarlos. Ignorarlos, ignorarlos, ignorarlos. Estamos tratando de ponernos en un spot donde nos puedan ver y pues que se les antoje venir, ya se sabe. Claro. Si no vienen, pues nos vamos a quedar como menos TikToks aquí, pero yo creo que sí vienen. Siempre vienen cuando estamos haciendo. Ajá. Que aparte aquí nos ven desde arriba, entonces muy probablemente van a querer bajar. Se vienen bajando ya. Ignorarlos, 100%. ¿Digo yo o quién? Sí, tú, tú, tú. Si quieres. Es el sacarrón, queda sencillo. ¿Por qué? Es el sacarrón. Es el sacarrón. Vamos a decir, esquina hacia acá, hacia el lado, hacia atrás, hacia el frente. O sea, hacemos un cuadro. Uno, dos y ya, ya escribo el libro. Por la música. Hay que acomodarnos. Contré otro tripié por si queremos. Oigan. ¿Qué cabemos? Es que nomás es de seis, pues. Nomás los que cabemos, ¿no? Sí, por nomás es lo que estábamos. Ok, lo voy a poner y ustedes lo practican. Claro, ¿cómo es? Está en medio, está en medio. Derecha, izquierda. Vente atrás. Y luego uno, luego dos. Si quieren, yo lo grabo mejor para que alcancen todo a salir. Ya, ya, ya. Así en el tripié queda. Gran función la del tripié, por eso tenemos el tripié. ¿Lo grabo yo? Pues igual podemos grabar con mis hermanos. ¿Ya mejor para los canales? Sí. Yo hice el de tuyo, poné así de que sí. O vamos a otra parte. Otro spot. O diferentes spots que nos salen iguales. Sí, pues igual. Pero agarren el tripié. Ah, yo quería que hicieran uno conmigo. Vámonos. Por la alberca, ¿no? Sí. Sí, acá en la sombra. Pero que vamos a grabar siempre entonces, pues. Ya, ven para la comida. Ya estoy con la... ¡Puta! Oigan. Ahora vamos a ir a la parte donde estaban Juan y quien están haciendo Tik Tok. Vamos a llegar, vamos a ir a ese espacio. Vamos a ver qué tal es el plan. Se va a poner bien el lado, Juan. Véganse. Sí, aquí van a quedar bien bonitos. ¿En el fondo de este lado? ¿Aquí? ¿Estamos grabando? ¿Qué te pasa? ¡Ey! 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 ¡Estoy grabando! Estaba grabando. Estaba grabando. No se los zagando, ey. ¿Chao? ¡Ey! ¡Ey! Estaba grabando. ¿Qué dijo la Secretary? ¿Qué encontré,łauno? No se han grabado. Hay que grabar la gente. Está grabando. Está bien? ¿Qué? ¿Se llevó la ambulancia? A ver, ya, ya, ya. Güey, no, güey, cómo se pon la de mí me tiraron, a dar mi chitriquera fuerza. Ay, no, güey. ¡Uy, no! ¡A ver, hijo! ¡Qué buena su atención! Ya se fueron, ya se fueron. Ey, ey, me dio un trancazote, güey. Se lo juro que me dolió un chingo. ¿Ya estuviste a punto? Hay que terminar como de ignorarlos, ¿eh? A punto como de que... En mi video le iba a decir... ¿Qué te pasa? Pero dije, no, ¿qué? Estamos grabando, está enojado. Yo creo que sí le respondiste algo. Sí, le dije pendejo. Pero está bien. Fue reacción, fue reacción. Sí, fue reacción, novia. Pero está bien. Pero es que también nadie se esperó que nos iba a dar sal de infierno. No, y aparte sí nos vimos muy groseros, güey. Oye, pero sí te veo bien de recio, güey. Sí, madre. Güey, se los juro que me lastimó súper machi. Ay, pobrecita, que voló en una ambulancia. Voló en una ambulancia. Ay, no da. Es tan sola. Digo que estamos yendo muy rápido, güey. Creo que está bien, güey, que todas las posiciones sean extremas. Ellos no tuvieron piedad, ellos sí fueron al extremo en su broma. Nosotros vamos a ser iguales. Bueno, ¿qué les parece? Había escuchado que César quería grabar un video con todos nosotros. Entonces, vamos y les decimos, ¿sabes qué? Es tu oportunidad, estamos libres todos. Y que Juan y Kim vean que no están incluidos dentro del video de César. Sí, sí, sí. Pero que no los vean ustedes. Sí, se tienen que esconder muy bien ustedes. Familia, creo que nuestra broma está saliendo muy mal porque estábamos grabando el video de César y nos dimos cuenta que Juan y Kim se fueron de la casa. Más bien, está saliendo muy bien. O sea, está saliendo bien, pero... Así es, nos pasamos de la raya. Por nuestra parte nos sentimos mal, pero... Pero el tema es ignorarlos aquí. Ellos parece que nos están ignorando a nosotros. Acá ya nos volvieron la broma, pero... Es que Juan ya está muy molesto. Es que sí está muy molesto, pero la neta yo creo que se merece como que más. Sí. Sí. Yo opino que mandemos un mensaje al grupo diciéndoles que queremos una junta aquí o algo para que vengan. Porque si no, no van a verlos. Para que vengan para seguirlos ignorando. Vamos a redactarlos. Nuestra intención era que mientras estuviéramos grabando el video para el canal de César, que vayan a verlo. Y el canal de Trucha. Ellos se sintieran excluidos del video. Pero desaparecieron, ¿sabes? No pudimos hacer nuestra técnica. Entonces yo creo que hay que pasar un tiempo aquí en la piscina. Hay que mandar un mensaje al grupo de que chicos, hay que reunirnos en la alberca para ver qué vamos a cenar. Sácatelas que lleguen y pues la ignoración. Sí, sí, sí. Vale. Ok, entonces amigos, hay que reunirnos en la alberca para ver qué cenar. Y ver lo de los videos de mañana. Y ver lo de los videos del día de mañana. Lo voy a enviar en este momento. Una, dos, tres. Ya. Se ha enviado. El grupo se llama Wiki 2.3. Es una larga historia y si la quieres saber, denle like a este video. Sí. La contamos con ella. Pero bueno, vamos a esperar a que vengan. ¡Nos vemos! Regresamos. Nos acaban de avisar que Juan y Kim ya llegaron. Ok, estamos platicando. ¿De qué estamos platicando? ¿Qué nervios? ¿Qué hago? Estamos hablando el video, estamos hablando el video. Ok. ¿Qué más vamos a grabar? ¿Qué pedo, güey? Conclusión, Ero. Conclusión. Aquí ahora nos vemos temprano para estar todos ya arreglados una misma hora. Sí. A las 10 de la mañana se me hace una buena hora. 10 de la mañana. Es que todos se van a levantar a esa hora, güey. Yo digo que a las 12 ya seguro que todos estén listos. No, pero tiene que ser más temprano. Sí. Tiene que ser más temprano por el sol, por la noche. Sí, tiene que ser tempranito. Bueno, a las 10 de la mañana se caló. Me gusta. 10 y media. 10 y media, pero no generales. 11. No, no, no. 10. Ni tú ni yo ni él. Ok, yo digo que llegamos 10 para que se haga a las 11. Bye. 10 y media. Súper, me gusta. Sí, claro. Es como que a alguien ya la cago. Y nos salimos, ya se nubló el clima. No sé, ¿qué quieren hacer? Pues nos vamos y ya terminamos de grabar hoy. ¿Qué les parece? Ya se puso un gacho, no manchen. Oigan, ya terminamos de grabar hoy. ¿Qué tal si hacemos una cenita? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Algo rico, lo que nos gusta todos. ¿Qué opinan? Tenita familiar, tenita familiar. Sí. Cen a todos los compitas, familias. Se nubló el día bien feo, wey. Así me amarqué. Sí, ¿no? Yo también. ¿Cómo que ya está saliendo el sol otra vez? Ya es. Ay, ay, ya miren. Ya se está despegando. Ay, qué bonito se puso el día. Increíble. Ya se fueron, ya se fueron. Hágate, jálate. Todo bien, todo bien. Ya se fueron. Ya se fueron. ¿No nos miraremos muy sospechosos? Juana. Está enterrado, wey. Sí, ¿por qué tu cámara me estás hilando? O sea, me estaba hablando, pero en inglés, a Miki me habló y yo... Igual, para meterle más sazón en la cena, ¿qué les parece si nos arreglamos mamoncísimos todos? ¿Cómo que coordinamos? Todos los días hemos estado en la cena, chanclas, choy, blusas y así. Algo bien. Para que ellos sean los únicos fuera del de todos. Sí, me gustan. ¿Dónde van estos? Así como que... ¿Te acuerdas para salir? Sí, sí, claro. ¿Te bañas? Te bañas. La cosa es fruta. A fuerzas vamos a tener que pasar por donde están ellos para ir al cuarto a cambiarnos. Entonces, pues hay que jugar con los bebés, ¿no? A ver qué... Siento yo, no sé ustedes, pero siento que se ve como más sospechosos que vayamos todos juntos y todos lo hagamos. Tú y Daniela. No. Tú y la Queen. Chinchampu. Kevin y Dani. Ok, sí. ¿Quién se va a aventar? A ver, a ver, a ver. Queen y Kevin. Yo voy. Siento que Alex ya no porque ya salió muy... Sí, yo. Sí, Alex ya no. No quiero que me vuelvan a golpear. Sí, ustedes tres no hablaron. A mí me trajo y me fui, pero... Ustedes tres no hablaron, entonces... Sí, vayan. Vayan ustedes tres. A ignorar. Y nosotros aquí nos quedamos. Oigan. Nosotros fuimos los valientes. El ida va a ver qué chido ahí arriba. Ahí está Wannick con sus hijos. Ok, ahorita pues vamos a intentar improvisar. Pero sí, ¿con qué pretexto vamos a llegar y vamos a interrumpir? Interrumpir con vos. Porque están con sus hijos. Ajá, o sea, eso ya siento que es como... Muy personal y muy difícil espacio. A mí me choca, la neta. Pero bueno... O sea, una cosa es ignorarlo y otra cosa es hacerlo enojar. No vamos a hacerlo enojar. Bueno, muy probablemente sí, pero... Se enoje por... Estamos aquí y eso está bien más solita, entonces... Ay, amigos, es momento de actuar. Este... Oye, Cesar, ¿tú al noto vas a ir con nosotros de shopping? ya conocieron afuera o sea como la ciudad y así estaría padre como al ratito no y la verdad no explorando tanto entonces que chovo ustedes como a qué hora pueden ir a la plaza la noche 9 a la plaza podemos hacer varias cosas podemos ir de compras de ahí vamos de que a turistía he visto que ya podemos ir como a un barcito o algo así tranquilán si podemos ir para eso ya ya nos toca para reforzar la amistad también que tenemos los que unos 20 30 minutos y nos bañamos nos arreglamos y nos vamos todos igual somos 1 2 3 quien más quien chantal alex somos 5 son truchas 6 7 8 con ustedes los 8 nos con ustedes como dos y se enojaron los enojaron por eso no se podemos ver tan obvio en el tema de los en el tema de la cena ya se está yendo el sol entonces yo creo que sigue la cena hay que esperarnos un poquito hay que arreglarnos y ya hacemos la cena entonces hay que esperarnos a ir a la cena como reaccionan uno capaz y se arma ahí ahí ya va a ser la bomba y yo creo que muy seguramente ahí ya les vamos a tener que decir porque se puede exaltar o sea en el momento de la cena y de que estemos en el momento de la cena y de que nos estemos como yendo hacia nuestro plan de noche ahí yo creo que si van a van a explotar oigan vámonos creo que viene alguien vámonos a ver cuéntenos qué pasó oigan ya sospecharon un poco ya sospecharon ay fueron muy obvios no pero ellos o sea no fuimos novios pero ya sacaron comentarios como que ay de seguro están grabando algo shhh hay que ser mal precadidos porque ya se las están oliendo pero están así atrás y que dijeron nada o sea fue como porque nos estaban hablando ay de seguro están grabando que no se que y nosotros como nuestro pedo con kima cecia y cesar ya se las están oliendo yo creo que sí pero como que quieren creer que es una broma sí porque a lo que yo trippie como que estaban buscando donde y no encontraron nada estaban muy bien escondidas las cámaras yo creo que en la cena se va a explotar el pedo yo también es lo mismo que decir entonces ahorita ya hay que irnos a arreglar oye espérame vamos a hacer eso entonces la vamos a arreglar vamos a bañar eso así como que ay sube por qué están arreglados saquen sus mejores ovnis no traje nada no traje nada no traje nada hay que improvisar ahí la cortina la cortina del baño así son las 7.46 y alcanzamos todavía si vamos a improvisar vámonos pero de este lado ah amigos pues salud estamos aquí de gala nosotros porque nuestra misión es hacer que explote ya esto vamos a hacer que llegue a otro nivel no le dijimos a Kim y a Juan que íbamos a cenar y menos en esta facha facharita la llegaste todos escríe en los comentarios quien crees que se arreglo más para esta ocasión quien luce más elegante es una de los comentarios yo vengo en mi estilo a ti porque no trajiste animal cream porque no sabía nunca me dijo nada ha dicho primer pelea como novio que emocion en cuanto llegue ignoración ignoración brindamos y todo bien ya este es el último paso del video hace rato mantieron tripié no sabemos si esta vestir otro Y ahora hay que se van a bajar más. Imagínense que tienen las copas. Tenemos cositas preparadas para ustedes. Quédense hasta el final de este video, por favor. Esto se va a salir de controlón. Ay, amigos, qué padre que estás en la familia. Pues, amigos, provecho. Oigan, les doy un brindis por todos los que estamos aquí, porque llevamos mucho tiempo juntos, aunque no hayamos convivido tanto como deberíamos de convivir. Quiero que todos haces un copita. Me lo pueden poner y cada quien diga algo bonito sobre el team. Pues, brindo por este gran team, porque todo lo que hemos hecho juntos esta semana fue espectacular, fue grandiosa. Creo que los seis nos hemos complementado súper bien, que hemos hecho mucho contenido, hemos reforzado nuestra amistad y pues nada, salud por todos ustedes. Porque no necesitamos a nadie más ni a nadie menos en este team. Salud, salud por eso. Oigan, les tengo una sorpresa. Les quiero dar este vino muy bonito para todos nosotros. Es una cosa de amistad para que nuestra amistad, obviamente, se refuerce y la conserven, obviamente, porque eso es un significado muy bonito del Team Penix. Ok, ok. Ay, qué lindo que le hicieras para nosotros. A ver. A ver, trucho está en tu mano. A ver. A ver. A ver. Me encanta. Está bien rica la carne. Super rica. Oye, ¿ese vino cuál es? Está bien rico. A ver, dame una a mí y las paso para acá. Espérense, se las voy a poner yo. A ver, tu manita. Ay, son para todos. Qué bonito. Pero qué bonito. Como todo un Team. Tú las hiciste. Todo un Team, unido. Yo las hice, yo las tejí ayer en la noche. ¿Así? Seguramente. Coniendo los ojitos. A ver. ¿Y por qué azul? Está bien bueno este vino. Porque es el color de tus ojos. Güey, qué bonito regalo, la verdad. Muchísimas gracias. Nada más falta la Dani. Falto yo. Qué lindo detalle. Ay, sí, están bonitas, ¿eh? Ay, son mucha mamada. ¿Por qué no se ha inventado? Sí, ya, me pasan. Saludos, amigos, por esta cena tan bonita. Saludos. Chismos, niñas. ¿Qué están haciendo? Ya, por favor. Dios mío. Aprovechitos todos, amigos. Trucha. Gracias. ¿Te pasas el... Oye, Trucha. Por favor. Sí, Trucha. Claro que sí, Trucha. Me voy a hacer un guacamole. De otro lado, de otro lado, de otro lado. Trucha, estaba pensando, güey, en que estos días creo que te has convertido en mi mejor amigo. O sea, tú ya no puedes tener otro mejor amigo. ¿Qué? ¿Por qué me robaste mi canción? A ver. A ver. A ver. A ver. Ya, 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 ya. ¿Eres algo más, Trucha? Esto es muy obvio. Ni modo que no sepa que sea una broma. Ya, ya, por favor. Oye, como que hay mucho ruido, ¿no? Es demasiado. Está amargando la comida. ¡Gaña, güey! Siento que me va a caer mal esta carne. ¡Hola! Aprovecho. Provecho. 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 ¿Qué va a decir la oración? Hola. Oye, voy al baño. Va a salir cagando. Ya, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Oigan. ¡Lucha! ¡Lucha! Te están dando aquí, te están dando aquí. Deberíamos de poner música. Hay mucho ruido. Súper mala cena. Creo que algo aquí no encaja. Qué irrespetuoso, de verdad. Sí, mejor vámonos. ¿Qué? Creo que sí. Nos vamos para abajo. Es que, ¿por qué nos ponemos que ella se la estamos pasando súper bien, güey? Estábamos. Bonicia, cómprense cabrón porque te despierro. No hagas caso a las crades. Son rumores, son rumores. Ay, yo hay que poner música de calidad. Ah, vayanse a la p***. Dani, ¿me pasas las tortillas? Sí. Son quesadillas. Me pasas una ahorita. Son quesadillas. ¿Querrá alguien de allá? ¿Les llevo? Yo quiero una. Otra. ¿Les llevaré? Ya llévalas. Pásame una tortita. A ver, la bandeja está hasta para acá. ¿Qué trae, güey? Nosotros también vamos a comer. ¿Por qué no alcanzo? Se me pone aquí encima, güey. No te vas un poquito peña. Me pasen el aguacate, por favor. Por favor. Mala vibra, pero tratábamos de no, pero... De evitarla. Evitar, sí. Oigan, amigos. ¿Qué vamos a hacer ahora, güey? Andamos ahí. Ya le dije a César y a César que te van a enseñar. No, a César y a César. Yo te quiero invitar más nombre a una reunión. ¿A dónde? En mi cuarto. Eso me gusta. Me pasen la... ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Kevin. ¿Qué más quiere? Para aguantar. ¿Qué traes, güey? Kevin. Está agarrando Kimberly. ¿Por qué? No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. ¿Qué te pasó, Kevin? Oigan, llovió, ¿no? ¿Qué te pasó? Uy, ¿cómo llovió adentro? ¡Ey! ¡Está lloviendo! ¡Vámonos ya! Ya, ya su mamá hace una broma. Ya, ella ya la cagó. ¡Ey! ¡Flevis ya! ¡Flevis ya! ¡Flevis ya! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Me cojí! ¡Es una broma! ¡Ah! ¡Oh, guay! ¡Ey...! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, qué maliento eresuck! ¡Este tiene la mano! ¡Este viene la mano! ¡Este viene la mano! ¡Este viene la mano! ¡No quiero tus pulseras! ¡Algelosa! ¡Este no hace! ¡También hay para ustedes! La verdad, esta es una mano muy pesada, se siente mal uno ¡Más pesado el tripié que le metieron traslante! ¡Más pesado el tripié, bendito! Estamos grabando un TikTok para la señora mayor y llegan y me quitan el tripié de la nada Y luego me está quitando la comida, o sea Kimberly quería agarrar la carne y se la quita ¡Perdón, perdón! ¡El pobre fue en mi cuerpo, tío! ¡Aferrado! A mí nada más, se levantó rápido porque no sé qué hubiera hecho si te hubiera quedado unos 10 segundos más ahí ¡Le aventas un tripié! ¡No sorprendes más! ¡No! Porque yo tengo que defender a mi familia Kimberly, ¿qué dijiste cuando me aventó el tripié? ¿Qué dijiste? ¡Se lo pedí, amor! ¡Ey! 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 No, la verdad me engañó Ya me despechaban, ¿verdad? Sí, pero no sé... ¿Fuimos muy obvios? ¡No! Creo que sí fuimos muy obvios No, al principio no tanto, pero como que ya todo el día... Y ahorita ya sentí que hicieron una broma, pero... ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Y por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Fue feo Porque no nos besaban, nos fuimos a dar una vuelta los unos ¡Ey! ¡Ey! Es la belleza por las ramas que nos hicieron, hasta nos pegaste ¡Sí! ¡Sí! Bueno, me encantó de ellos No, fue el like Fue el like Fue el like Eso fue la felicidad Al que si no puede, no sé cómo vas a poder perdonar esa estrucha Es estrucha Mejor, amigo Mejor Mejor Oficialmente Es muy difícil hacer esto Oficialmente yo ya no tengo mejor amigo Él es mi amigo ¡Ahora tienen siete! Se me largan Se me largan desde aquí Uno tiene que aguantar porque también uno es bromista, así que... Ahora que ya dicen que es una broma, perdón por aventarte eso De hecho... Todavía me duele mi brazo ¿Por qué pasó que me diste? Es que es real No sé ni cómo, no reaccioné peor ¿Por qué era yo? ¿Por qué era yo? ¡No! Este güey también quitando la comida, o sea... Obviamente sí me lo he La verdad pensábamos hacer un 24 horas ignorando a los dos Pero ni siquiera acompañamos 24 horas porque fue demasiado difícil Puede marcar Sí Ya están sospechando Pero para mí, hicimos desde la mañana, entonces un día entero sí lo hicimos Ajá 12 horas y estuvieron ¿Cómo lo sintieron? Estaba pasada ¿Qué? Estaba fea Estaba fea porque se siente muy invisible Se siente más Se siente bien Está bien, me lo merezco porque siento que me pasé ahí Se lo merece Se lo merece Se lo merece La lindura también se pasó, se lo merecía Pues amigos, esta semana es para ustedes también ¿Qué les parece si cenamos? Ahí vino también para ustedes ¡A ver! ¡Eres frutada! ¡A ver! ¡Eres frutada! Y bueno familia, esto fue todo por el videito de hoy Esperamos que se la hayan pasado súper bien con nosotros Denle like si nos gustó este video y nos vemos en un próximo video Suscríbanse, denle like Bye Bye Die Y Y ripping